Música Cuenta la historia que este lujoso palacio estilo Luis XVI, popularmente llamado la zona como Castillo, fue ordenado construir por el entonces presidente de Uruguay, Idiarte Borda, en el año 1896. Pero por causas del destino, el presidente fue asesinado, por lo cual nunca lo vio culminado. Y es ahí cuando comienza la trágica historia del castillo. La viuda del presidente se fue a vivir al lugar, y fue la primera persona que comenzó a ver el fantasma de su marido, recorriendo la propiedad que nunca pudo disfrutar. Cuentan los vecinos de la zona que es frecuente ver luces en las ventanas de una de las torres, aún cuando la misma está vacía. Y además, ver pasear la extraña silueta de un hombre de traje y bastón por los jardines. En cierta época, el castillo estuvo deshabitado. Siendo tomado por indigentes y malvivientes. Época en la cual se sucedieron al menos cuatro misteriosos asesinatos, de los cuales hasta el día de hoy no han sido aclarados. Pero el más espeluznante, sin duda, fue que un indigente apareció empalado en la torre del castillo. Más misteriosa aún se tornó la historia, cuando años más tarde compró la propiedad una organización de culto religioso, y la propiedad fue totalmente sellada, para que nadie pudiese ver lo que sucedía adentro. Hasta que un día, así como llegaron, se fueron, y el castillo otra vez volvió a quedar vacío. Se dice que el fantasma del castillo ha logrado con éxito alejar a los habitantes indeseados, detentivos dueños, indigentes en épocas de abandono, organizaciones de culto religioso, y hasta una empresa de fiestas. Luego de un tiempo, fue comprado por una empresa que organizaba fiestas, bodas y eventos, pero en varias ocasiones se producían misteriosos apagones durante las fiestas, que no por breves, dejaban de ser inquietantes para los invitados. Una de las empleadas de cocina del castillo afirman que una noche, mientras se celebraba la boda de una adinerada familia de la zona, la novia fue al baño, pero pasados unos instantes, se sintió un grito desgarrador, y la novia salió yendo presa de un terrible ataque de nervios, gritando que había visto a un hombre ensangrentado en el baño. ¿Sería el fantasma del asesinado presidente? Luego de varios sucesos espeluznantes en medio de los eventos, la empresa tuvo que dejar de organizar eventos, y el castillo quedó nuevamente vacío. Sin duda, este castillo, desde sus orígenes, ha estado marcado por la tragedia, crímenes, misterios y un sinfín de leyendas que han perdurado hasta el día de hoy. Sin embargo, cada vez que el castillo es habitado, el fantasma reclama su propiedad y logra con éxito alejar a todo intruso que pretenda habitarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!